Mazatlán FC iniciará su participación en el torneo Apertura 2024 de la Liga MX el próximo sábado 6 de julio, cuando enfrente a Cruz Azul en el Estadio de los Deportes en punto de las 8 de la noche, horario del Pacífico. Los morados harán su debut ante las indicaciones del director técnico Víctor Manuel Bucetich, que se estrenará como cañonero, al igual que los jugadores Jordan Sierra, Eduardo Torres, Mauro Lainez, que se incorporaron al plantel como refuerzos. El encuentro entre mazatlecos y celestes corresponde a la novena ocasión que se midan en el terreno de juego. Cuatro victorias para la máquina, dos para Mazatlán y dos empates. El cuerpo arbitral designado para llevar acciones del juego estará encabezado por Karen Hernández Andrade. Acompañada en las bandas por Enrique Isaac Bustos y Jonathan Maximiliano Gómez, como cuarto árbitro estará Mario Terrazas. Mazatlán inicia con la ilusión de superar lo hecho en el torneo anterior.